y acá de este lado es muy importante ponerse en esta posición para ver dos sellos que no falten, que no estén rotos este cojinete que no tenga movimiento igual que el case del shaft del rotor de cola de donde viene el 2.090 RPM y se convierte en 6.000 para el rotor de cola ahora vamos a chequear la condición de nuestras palas del rotor de cola el testigo que nos ha doblado, condición de nuestras palas en general y vamos a chequear lo que se llaman los elastoméricos los elastoméricos en cualquier helicóptero son hule y metal y estos que hacen absorber la vibración producida por el rotor entonces no deben de estar rotos y se ve porque salen como burbujas y sale hule de ahí y tampoco movimientos extraños en las variedades de cambio de paso estos se llaman pesos chinos que nos dan estabilidad en nuestro rotor de cola no solo para una falla de rotor de cola sino en vuelo entonces igual movimiento en este bell crank solo hacia arriba, no hacia perdón, hacia arriba, hacia abajo, no para los lados el detector de partículas de nuestro rotor de cola asegurado es muy fácil de sacar como pueden ver y podemos chequear ahí cuando hay partículas igual es con el de la transmisión principal y con el de la turbina continuo, miro mi estabilizador nuevamente y con unos tornillos asegurados como el detector de calor acá en el módulo 5 hay otro detector de partículas solo que es de turbina y que no van posar de aceite condición, todo en los lados la planta externa muestra voy a revisar mi aceite hidráulico como mi aceite el nivel de aceite de la turbina entonces empiezo de arriba hacia abajo el tapón del hidráulico asegurado nivel del hidráulico alto arriba la paja que mueve la bomba hidráulico que nos da la presión de 30 a 40 bar de presión bien, nuestro filtro con su testigo que no esté saltado chequeo el nivel de la turbina ahí bajo, no hay mínimos, siempre usan bajo por un boletín os aseguro, porque como pueden ver esta manguera va a donde a quemar el aceite al cono de escapeo con la temperatura entonces si lo mantenemos muy alto puede tirar el tapón y además da la vuelta y lo tiramos o sea no lo estamos quemando lo estamos tirando hasta nuestro rotor de cola caliente y daña más los helastomérico y voy a proceder a subir a chequear nuestro rotor, la cabeza del rotor principal chequeo mi sombrero chino, nuestra estrella donde está cayendo es la pintura adaptadores de frecuencia, los tres en buena condición los ganchos de BB que aseguran las palas las varillas de cambio de paso el swash plate puede ver este movimiento hacia los lados, pero no puede ver para arriba y chequeo los acumuladores de nitrógeno que tengan su seguro el filtro de aire de traer a la turbina limpio este es un 360 básico del Alfa Sierra 350 ahora H125 así que los acompaño a que vean como mi pana Alejandro Margas va a hacer el arranque de este helicóptero